Escobar 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 Suelo caminar, encexar por tu mirar Quiero deslizar mis labios Por cada lunar, quiero respirar Cada partícula que llegues a respirar Ser tu forma mas formal, y hacerlo informal No, quiero caminar Quiero volar, no quiero acariciarte Quiero masticar tu carne sin mas Quiero desacomodar tus huesos Con un abrazo de oso, matar nuestra adicción No, como a chocolatoso, quiero que Caigamos en frenesí de locura Me encanta, porque con vos Pierdo la cordura, solo quiero Que pase el tiempo, y no pensar Estas loca, y las mejores personas Lo están, no, quiero apodos tiernos Nos van mejor insultos Tratarnos mal un rato, pero en fin Nos quiero juntos Quiero que, se unan los puntos Y nos sorprenda el final Abrazarte en los momentos que quieras llegar Tenemos similitudes y las mismas actitudes Muy pocas desigualdades, pero que no son comunes Quiero hacer las cosas bien y hacerte feliz No te pienso dar la luna, porque es solo un souvenir Y si, soy frio Perdóname querida, es que se congelan Las sábanas por mis pesadillas Y si, se siente extraño Que te besen las mejillas, porque estoy neutro Y adentro mi alma chilla Encontré la última gola De la copa, el olor a tu ropa Y el reflejo de tu boca Me mordí los labios Y aguanté el irte a buscar Me sirvió tu trago Y te mantuve en mi pensar Mi paladar amargo Por el gusto a chocolate Mis ojos cansados Por tanto aumento en mis lentes Prefiero estar a oscuras Con tu escaparate Antes de quebrar borracho Por beber el quererte Noto que no es monótono el trato entre nosotros Vos sos la o yo la muerte Matemos los monstruos Juguemos a ser obros en un cuento De malas jugadas Con malas pasadas De parte de nosotros Somos el nunca jamás Que pase lo que no deba pasar El para siempre no ha encontrado El cuento a no contar Somos mucho más que acciones al azarlo No planeado la felicidad El funeral no Quiero ser un hombro pa' llorar Ni mano que te pueda levantar Ser un hombre entero y a tu lado estar Y si me equivoco con vos Me volvería a equivocar Y enviar otra canción Hacia el más allá Siento humano Me siento con ganas de respirarme Siento un hijo de puta Y hasta lo podría gritar Siento que esta enajenación mental Y tu dulce néctar Se que quiera quererte Como a nadie más Quiero caer en el coma etílico de tus besos Llenarte de placer Susurrando textos versos Quiero verte en el papel Trazos dibujándonos Fundirte contra mi a milímetros De ser perverso Ser el ser que no quieres ver Por miedo a que al sentirme De cerca puedes enloquecer Decirte fase de mierda Dándote amor Quiero luchar contra todos con vos ¿Por qué? Entre dos La cosa es mejor Por eso hoy expreso el sexo entre el beat y yo Estoy mejor cuando estoy con vos G G G Entre dos La cosa es mejor Por eso hoy expreso el sexo entre el beat y yo Estoy mejor cuando estoy con vos G G Entre dos G Entre dos